En el contexto actual que tenemos en esta sociedad, te preguntaría qué es la violencia de género y cómo podemos identificarla a las familias. Bueno, es un gran tema, ¿no? ¿Qué es la violencia de género? Es un gran tema. Lo primero que es importante como que tengamos claro es que es un tema grave, ¿sí? Es una problemática social que está en auge, ¿no? Podemos hablar de ella y necesitamos seguir hablando de ella, ¿sí? Es una problemática social que lo que busca es el control y el poder de los hombres y la sumisión de las mujeres. La violencia de género existe porque tiene el permiso social para existir. No se trata de un tema privado, sino que tiene una base estructural que es importante que podamos identificar para después poder ayudar en nuestro entorno familiar, ¿no? A poder combatirla y poder hablar de ella. Y es importante como ver que el origen o una de las patas de la base es la socialización, lo que llamamos la socialización de género, ¿sí? Son esos estereotipos que nos vienen dados desde que nacemos, desde antes de nacer, ¿sí? Desde lo que se espera de las niñas o de las chicas por el hecho de ser niñas, chicas, mujeres, lo que se espera de los niños, de los chicos, qué valores o qué cualidades se asocian a un género o a otro. Y eso nos viene desde antes de nacer. El nombre que nos ponen, cómo nos decora la habitación, la ropa que nos regalan. La idea importante es que estos estereotipos lo que hacen es marcar aquellas conductas o aquellas actitudes que son aceptables socialmente y las que son castigables, las que son punibles. Estos estereotipos nos vienen desde múltiples lugares, desde la familia. Transmitimos las mamás, los papás, la familia. Transmitimos estos estereotipos. No estamos, no somos ajenos a ellos, ¿sí? Los medios de comunicación, los cuentos, la música, el cine, ¿sí? Incluso te podría decir los espacios de juego en los patios de las escuelas, que es de los espacios más grandes, están normalmente ocupados por los niños, los chicos. Y las chicas, las niñas, nos colocamos en las esquinas y en los espacios más reducidos. Podríamos hablar de las tiendas, donde vamos a comprar los juguetes para nuestras hijas, nuestros hijos, ¿no? El pasillo de los niños, pasillo de las niñas. Vas a buscar un regalo. ¿Para qué es? ¿Para un niño o para una niña? Mira, es para una persona, al final. ¿Sí? Y aquí sería como el momento de añadir otra pata, que son los mitos, los mitos que hay sobre la violencia de género. Estos mitos los podríamos explicar como desde tres ejes distintos. Hay mitos sobre la problemática en sí, ¿no? Que es una problemática que está de moda. Esto lo habremos oído todas en conversaciones informales. Esto es más difícil oírlo hoy en día en contextos formales. Es más difícil decirlo así. Pero lo importante es que podamos llegar a ver cómo estas ideas están detrás, ¿no? De los discursos más políticamente correctos, ¿no? Pues lo que te decía, que es un tema que está de moda, que es un tema donde las mujeres exageran, que es un tema privado, que solo sucede en las familias o en los contextos más desestructurados, que solo es violencia el mal rato físico, que lo demás, al final, bueno, son temas de relación complicada, ¿sí? Incluso podríamos entrar en que la violencia sexual, ¿no? Se produce por desconocidos, en unos descampados, ¿no? Nos transmiten esta idea de que las mujeres corremos peligro en el espacio público. Y eso tiene un impacto muy claro, que es que las mujeres cogemos el miedo del espacio público. Entonces, hija, cuidado, hija, no vuelvas sola, vigila, llámame cuando llegues. Entre las amigas nos llamamos, ¿no? Cuando salimos solas de noche, volvemos a casa, ya ha llegado. Lo que estamos diciendo es, he llegado viva, sin que me pasara nada, ¿sí? Eso es una realidad y eso transmite que las mujeres tenemos que ir con cuidado siempre. La idea de que la mayoría de agresiones sexuales se producen por personas conocidas, de un entorno familiar o cercano conocido, y eso es una realidad imperante. Una frase que hizo mucho daño, quizá en nuestra generación, ¿no? Cuando era más pequeña era, no hables con desconocidos. El miedo estaba puesto en los desconocidos. Entonces, yo aprendo que de los desconocidos me puedo fiar. Pues no siempre, ¿no? Y es importante también aceptar eso, ¿no? Y tener eso presente. Respecto a las mujeres, ¿no? Es importante que veamos que las mujeres que viven este tipo de situaciones, o las chicas que viven este tipo de situaciones de violencia de género en el entorno de la pareja, les une un vínculo afectivo. Yo he creado un proyecto personal de vida, en algún nivel, ¿sí? Con esa persona. Entonces, eso me une a esa persona y me complica la salida. Y con todo el paraguas que te estoy contando, ¿no? Social, educacional, que mantiene esas ideas, va a ser aún más difícil salir de ahí, ¿no? Sería un poco esa, como las patas que nos ayudan como a entender por qué se mantiene la violencia, ¿no? Y también yo creo que como idea final, ¿no? La idea que todas somos responsables de esa violencia. Todas. Todas las personas que podamos conocer a alguien que vive o que puede estar viviendo esta situación de violencia, ¿no? Podemos y debemos hacer algo. Y también lo podemos hacer sin conocer a nadie. Podemos evitar, un ejemplo muy básico, ¿no? Reírnos de un chiste machista, por ejemplo. Eso es una, ¿no? Podemos ayudar cuestionando con nuestras hijas y con nuestros hijos determinados discursos que nos pueden venir de la televisión, de las canciones. Poder poner el tema encima de la mesa es responsabilidad nuestra, ¿no? Como para poder ir parando ese continuum en la violencia de género.